Para que más familias sanluisinas tengan acceso a garrafones gratuitos de agua potable, DIF Municipal reactivará este miércoles 19 de julio su jornada comunitaria llenado de garrafón en el fraccionamiento Joyas del Parque. Tremos de nuevo por segundo año consecutivo el programa de llenado de garrafón de agua gratis a todas las familias de algunos sectores de nuestro municipio. Jorge Plantillas, director de DIF Municipal, señaló que esta campaña busca acercar el acceso libre al vital líquido a las comunidades más vulnerables, en especial durante este verano en la que las temperaturas rebasan los 45 grados. El primer punto al que se llevará la jornada de llenado de garrafones será el fraccionamiento Joyas del Parque este miércoles 19 de julio en un horario de atención de 9 a 11 de la mañana. Dos horas llenando garrafones de agua totalmente gratis, es agua purificada por una marca reconocida de aquí de San Luis de Colorado entonces es totalmente gratuito, no hay límite de garrafones, si tienes dos, tres, pues con mucho gusto y se te va a llenar. Cada semana se tendrá un punto nuevo por lo que el funcionario invitó a los usuarios a estar atentos a las redes sociales donde se estarán dando a conocer las colonias que se visitarán en los próximos días. Finalmente Jorge Plantillas comentó que se entregarán gratuitamente zapatos escolares a quienes lo necesiten por lo que invitó a la comunidad a aprovechar estos apoyos que la Pará Municipal organiza para su beneficio familiar. Midori Becerra, Mega Noticias